Ahora puedo hacer un diabolo con Patrick y que le pegue todo el rato. ¡My boys! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Soy Slayder de The Slayder Show y en el día de hoy estamos con Host Party. En el vídeo anterior empezamos el juego, estuvimos conociendo a la gente que estaba en la fiesta, vimos como a Patrick le daban severas palizas por parte de la mitad del personal de la fiesta. Y empezamos a ligar un poco ahí con Madison y con su hermana Ashley. Pues bien, en el vídeo de hoy vamos a intentar seguir con esa quest que nos quedamos, si recordáis, con conseguir el diario de Madison. Así que no me voy a demorar más y vamos a ir directos a la acción. Vale, Mad Boys, he tenido que volver a empezar partida porque no guardé la última vez, así que bueno, he hecho algo de hablar con Derek y demás. Ahora ya estamos en el punto en el que tenemos que recuperar el diario de Madison, así que vamos a... ¡Uy! Es verdad, con esta chica no hablé. A ver qué se cuenta. ¡Oh, hey! No creo que nos hemos conocido. Soy Brittany. ¡Oh, sí, sé! Estoy simplemente... Bueno, es un poco embarazante. Pobrecita, es un poco tímida. Pobrecita, es un poco tímida. Pobrecita, es un poco tímida. Y... Bueno, siempre he estado en duda con algo más grande. Ah, es insegura. Bueno, sabes... Te quedas genial. Bueno, pues parece que no quiere enseñar el top que se acaba de comprar. En fin, nosotros a lo que hemos venido. Vale, por aquí debería haber un lápiz que podemos coger también. Este es. Y en este libro, si le damos a investigar, les dice que es como si hubiese algo escrito encima y demás. Entonces, si le damos el papel y el lápiz, obtenemos el código secreto. Y ahora podemos violar la intimidad de esta pobre chica. Coger el diario... ¡Uh! ¡Uh! Casi nos pilla con las putas manos en la masa. ¡Oh, shit! Pues ya hemos acabado la misión de infiltración. Vamos a... Esto va a ser épico. ¡Eh! ¡Eh! ¡A uno! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Uh! Te sigo, te sigo. Cero la puerta. Para más intimidad. Voy a entrar en una vez. ¡Hey, otra vez! ¿Cómo se va? Ok, aquí se va. ¡Hey! Gracias por mirar por mí. ¡Nada, vale! ¡My pleasure! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Eh... Vale. Voy a llevárselo para lavar. Tiero aquí, que no lave a nadie. A ver, lavadora. Usar con vestido. Muy bien. ¡Oh, oh! La paliza. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ja, ja, ja! Es que no me canso de verlo. ¡Ja, ja, ja! Eso fue intenso. Intensamente divertido. Vale. Eh... Como decíamos, la soda debería estar por aquí. La nevera. ¡Oh, my God! Vale. Creo que esta chica no nos va a ayudar mucho con... A ver esta. ¿Verdad? ¿Verdad? Acusarla a la lavadora. No estoy batido, güey. Estefanny quiere que encuentres un poco de crema batida para ella y a cambio te mostrará algunos nuevos movimientos de baile. Es posible que vea un poco de detrás. Sé varios rincones de la casa donde hay alcohol, lo que no puedo darle mientras está el sargento. A no ser que hagamos la vieja y confiable. Vamos a hacer que vaya a pegar a Patrick y en eso aprovechamos y le damos el alcohol a esa pobre muchacha. ¿Dónde está el pavo este ahora? Vamos a ver si ha acabado lo de la secadora. Que igual está ya listo. Sí, 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 porque no escucho ruido. Oh, parece que se cayó algo de la camisa de Aisley. Llave pequeña, llave pequeña. ¿Vas a darle la ropa a Aisley? Cine Kay. ¡Ah! Anda, anda. Bueno, después de recoger nuestro premio por nuestra importante y valiente cruzada, vamos a ir a intentar ayudar a la chica esta tímida a ver si conseguimos que baje a la fiesta o algo. Así que, a boys, lo hemos conseguido. Bueno, supongo que te da. ¡Ahora sí que sí! ¡Oh! Lo hicimos Hemos conseguido nuestro objetivo Ahora vamos a ver si podemos ayudar a la chica esta Britney Vale gente, pues por lo que he podido ver Lo que tenemos que hacer es que la chica esta Baile En topless Entonces eso será una distracción suficiente Para que la otra chica pueda bajar Y nadie le mire a ella Los pechos Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Para darle el alcohol primero tenemos que quitarnos Al sargento talegas este de aquí en medio Así que nos vamos a ir A por La vieja y confiable Patrick Amigo, ¿cómo estás? Ah bueno, claro, tenemos que hablar Primero con el otro, tenemos que saber que Pues que odio el alcohol Eh, vale Ok, ahora ya hemos preparado a Frank Falta preparar a Patrick Frank ¿Cómo se ha ido, hermano? ¿Estás fuera del alcohol? Voy a matar a su mierda Corre, corre, corre Venga Haz lo tuyo, Frank Ah, pero Bueno, voy a darle la El alcohol que ya tengo Uy Hostia tú Ah joder, ha sido más rápido de lo que pensaba Bueno, vamos a probar Así en plan Si no lo vemos a él Él no nos ve a nosotros Le vamos a dar el alcohol A la chica esta Ah Lo estás rompiendo en la pista En la pista de baile Joder, me dice Primero tiene que estar en topless Pero para estar en topless Me dice que tiene que estar ebria No entiendo Pero Madison ¿Tú has fumado marihuana hoy? Vale, vale Merci Me gustaría hacer la prueba con Frank aquí Pero me da miedo que si cojo la tarjeta de crédito Sí, porque el vino Ah, va a decirle Vale, vale ¿Cómo se va, hermano? ¿Estás fuera del alcohol? Voy a matar esta mierda Ah, ahora puedo Hacer un diabolo con Con Patrick Y que le pegue todo el rato Eh, eh, eh Que le planta ¡Orale! A ese hijo de puta de Tommy Brahamac ¿Qué tipo de monstruo con 4 líneas tropicales de tránsito? De todas formas ¡Qué cuadro, tío! ¡Qué cuadro! Bueno, vamos a buscar a Amy para darle la tarjeta de crédito Pero ¿cómo que no? Sí Sorry, guy No me interesé Ah, no No, no Si la tengo aún activada Pues toma Bueno, será que está en una conversación o algo Ah Creo que esta llave Que no sea Oh Orale ¿Qué dices? Bueno La chica quería una distracción, ¿no? Si se escapa la serpiente Bueno, Mapboys Pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí En este capítulo hemos conseguido Nuestro primer objetivo Que era ligar con una chica Y en el siguiente vídeo Pues intentaremos ayudar a la pobre Britney Para que pueda disfrutar también de la fiesta Y no esté aquí amargada Pero eso, como digo Ya lo veremos en el próximo vídeo Espero que hayáis disfrutado de este vídeo Que os lo hayáis pasado tan bien como yo Y os recuerdo muy rápidamente Que si os ha gustado Y queréis más House Party Recordad Dadle a like Suscribiros al canal Dadle a la campanita Y compartid el vídeo Con vuestros amigos Y seres más allegados Y si queréis comentar algo O Contactar conmigo directamente Tenéis abajo la caja de comentarios Donde podéis hacerlo Y por mi parte Eso ha sido todo Soy Slayder De The Slayder Show Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Los sourcyes Los sourcyes Los sourcyes Los sourcyes Los sourcyes Sonidos Con vuestros Ere Sonidos Los s campanitas Gracias.